y poner solamente un ejemplo I am busy, or he is afraid, or it is hungry I am busy, or I am busy, or I am busy ok, recuerden darme su manita arriba para saber que ya terminaron sus notas, ok very good, continuo, next se escucha feo, ok, voy a... 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 ok... 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 we have the first... ok... 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 Oh, no se preocupen, no estoy hablando, chicos Ok, very good Creo que ya todos levantaron su manita Su mano Luis Antonio, falta Luis Antonio Ok, very good Diana ya la había levantado también a Yotsi, ¿cierto? Oh, no has terminado Ok, ok, we wait for you, a Yotsi Ok Ya pueden borrar sus manitas Ya solo espero que Yotsi levante su mano para poder cambiar Ok, ¿ready a Yotsi? Very good Ok, let's continue And we have, make negative contractions for this Dice, he's happy He's not happy He isn't happy So, these are three examples of the following sentences Son tres ejemplos Son tres ejemplos They are teachers I am from the US We are single Y tenemos, bueno, aquí se equivocó de la bandera No es the US Es the UK They are not teachers They aren't teachers Ya ven Son dos maneras diferentes de querer decir lo mismo They are not teachers and they aren't teachers Teachers is O tienen el mismo significado Esas dos oraciones tienen el mismo significado Luego tenemos the next one I am from the US I am not from the US Y ahí, como les había comentado No se utiliza la contraction Para esa forma en específico We don't use contractions Luego tenemos, we are single We are not single We aren't single Son tres maneras de escribirlas De tarea les voy a dejar tres oraciones como estos ejemplos Ok Pueden tomar nota de uno Solamente de uno Tomen nota de uno Para que no nos las pasemos también casi todo el tiempo Escribiendo Y Para que Para que sepan solamente cómo se escriben O de dos Pueden tomar nota de este ejemplo Y de este ejemplo Raise your hand when you finish Levanten su mano No ponete No ponete Uno No ponete No ponete ¿Estás listo? Ok, now we're going to the next exercise. We're going to let this slide show for the next class. We're going to continue with our reading. Vamos a hacer nuestro reading. Ok, usually in our reading, we can guess, podemos adivinar what the reading is about by the pictures. Podemos darnos cuenta de qué trata el reading por las imágenes. Ok, we have Mr. and Mrs. Sato, our English teacher, Maria, George. George says, all the students in my English class are absent today. All the students in my English class are absent today. George is absent. He is in the hospital. Maria is absent. She is at the dentist. Mr. and Mrs. Sato are absent. They are at the social security office. Even our English teacher is absent. He is home in bed. What a shame. Everybody in my English class is absent today. Everybody except me. So, this is an example of a reading. As a general rule, como una regla general, we're going to work a reading. Vamos a trabajar nuestros readings. Primero, vamos a tratar de adivinarte. Absent significa ausente. O sea, que no fue a clase. Por ejemplo, ahorita, ¿quién es? Bueno, ahorita ya no hay nadie absent. ¿Cierto? Somos once. Ya está. No, falta allí, ¿cómo se llama? La que es, Yel, Yel le dice, la que escribe en el chat. Este, Yenil, Yenil, Yel. Gracias, Virginia. Yenil, sí, falta Yenil. Yenil, today is absent. Samantha is absent. Yenil is absent. Samantha is absent. You see? Oh, es la misma. Ok. Se llama Yenil Samantha o Samantha Yenil, right? Sorry. Creí que eran dos personas diferentes. Ok. Como regla general para un reading, the first thing you have to do, la primera cosa que tienen que hacer es tratar de adivinar de qué trata su reading. Ahorita ya lo leímos. Y estamos viendo una imagen muy específica, muy explícita de lo que trata nuestro reading. What is a reading about? Tenemos, dice, reading check up. What's the answer? Ahora vamos a tomar, o a revisar. We're going to check up that we understand, que entendimos, the whole concept of the reading. Todo el concepto del reading. Dice, ok, but for this, voy a habilitar nuevamente. Les recuerdo nada más como dice el teacher Mario. Si están viendo videos en YouTube o tienen Facebook abierto al lado de la clase o alguien más en su casa está viendo videos de YouTube, a veces a los niños, esa y su conexión o su computadora es conexión inalámbrica, pues les va a poner un poquito lenta. su conexión. ¿Por qué les comento esto? Porque voy a activar nuevamente nuestro question and answer mode, nuestro modo de pregunta y respuesta. Ok. I'm going to read the questions. Voy a leer las preguntas que dicen, where's George? Where's Maria? Where are Mr. and Mrs. Sato? Where's the English teacher? I activate el reading and, sorry, el question and answer mode. So, lo que vamos a hacer es que se los voy a leer nuevamente. I'm going to read it again, para que cuando pase a las preguntas puedan mandarme la solicitud de la pregunta, bueno, la petición para hablar. Ustedes, cuando yo haga la pregunta me mandan la petición para hablar y ustedes me van a decir la respuesta. Ready. I'm going to read one more time. All the students in my English class are absent today. All the students in my English class are absent today. George is absent. She's in the hospital. Maria is absent. She's at the dentist. Maria. Mr. and Mrs. Sato are absent. They are at the social security office. Even our English teacher is absent. His home is bad. What a shame. Everybody in my English class is absent today. Everybody except me. Now, let's go to the reading check up. Where is George? Ahora sí. Where is George? Raise your hand or levanten la mano o mándenme la petición para hablar para contestarme. Where is George? Voy a hacer la imagen un poco más chiquita. Ok, Luis Antonio. Where is George? Lady, mándame la petición de voz. Carlos ya me la envió. Oh, ya la quitó. Lady ya me la envió. Ok. Luis Antonio. Where is George? Hello, hello. Luis Antonio. Hello. No. Ok. Voy a tratar de darle la participación a alguien más. Hello, Amairani. Ok. ¿Qué les parece si, digo, me encanta esta parte donde podamos estar interactuando entre todos, pero para dar voz, creo que me los saca de la presentación y pues eso no nos conviene. Amairani, hello. Aquí está. Aquí está. Ok. Where is George? He's in the hospital. Very good, Amairani. Excellent. Me da mucho gusto que tu internet te funcione bien. Ok. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Where is Maria? Vamos a intentar con Virginia. Pues sí podemos hablar con ella. We're going to drive with Virginia. Hello, Virginia. Where is Maria? Do you remember where is Maria? No. She is at the dentist. She is at the dentist. Very good, Virginia. Next question goes for Diana. The question for Diana is where are Mr. and Mrs. Sato? Mr. and Mrs. Sato. Where are Mr. and Mrs. Sato, Diana? They are the social security office. Ay, no sé cómo se pronunciaron. They are at the social security office. Very good, Diana. Don't worry. Para eso estamos aquí. Vamos a practicar, ¿ok? Ok, Ayotzi. Don't worry. No te preocupes. La última te la vamos a dejar. A ti, Ayotzi. Where's the English teacher? You can type it. La puedes escribir en el chat. Ok. And there is no problem. Aún así, vas a estar participando con nosotros. He's home in bed. Very good, Ayotzi. Very good, Ayotzi. Excellent. Let's continue with the exercise. Now, we have, oh wait, it's not, says pronunciation. This is for speaking purposes. Este es para, para pulir our pronunciation. Mr., Mr. and, Mr. and Mrs. Esto es para la fluency lesson. Then say it. Tienen que escuchar y luego lo tienen que repetir, ¿ok? Mr., Mr. and Mrs. Jones, Mr. and Mrs. Park, Jim and Pam, you and Ben. These are like pronunciation tips. Estos son tips de pronunciation. So, don't worry. No vamos a profundizar mucho en esto. But it's important for you to know it. ¿Qué nos quiere dar a entender? que la A y la, I'm going to sum in with red, la A, en la D, no las pronunciamos, son mudas. Mr. and, Mrs. Jones, Mr. and Mrs. Park, Jim and Pam. You, you and Ben. En lugar de decir, and, decimos, and, you and Ben. You see? That's the difference. O eso es lo que nos está marcando. Say, draw a picture of your apartment or house, lay the room. Don't worry, you don't have to do this. No tienen que hacer esto. Es sobre un dibujo. Luego tenemos el chapter summary. Esta es la gramática que hemos visto a lo largo de estas chinas. Where es del ejercicio que hicimos la clase anterior. No sé si recuerden. Que yo creo que sí porque me lo dijeron en la mañana. Where are you? ¿Cierto? Ese es nuestro tema. Y tenemos la gramática de este tema. Que es el subject, nouns, to be, plus location. Que es el subject, noun, or the pronouns, el verb to be y nuestra location. La location es en donde estamos. Ok, Amadeo, don't worry. No te preocupes, Amadeo. Esta es nuestra location, la kitchen. Y tenemos también... The key vocabulary que vimos durante la clase de hoy. Board, book, bookshelf, bulletin board, chair, pack. O que se supone que debimos de haber visto. Que bueno, estos no vienen en los ejercicios que estamos trabajando ahorita. Pero este... Hi, how are you? Fine. You fine, thanks. Este es parte del vocabulario que vimos al principio o de la primera clase. Esta es parte de la actividad que hicimos. Estos es una lista de verbos. You see? Estos son las everyday activities. We have eating. Que es el number one. Drinking. Number two. Cooking. Number three. Reading. Number four. Studying. Number five. Teaching. Number six. Singing. Number seven. Sleeping. Number eight. Swimming. Number nine. This is gardening. Number ten. Eleven. Is watching TV. Number eleven. Listening to music. Is number twelve. Playing. Or playing cards. It's number thirteen. Playing. Playing baseball is number fourteen. And playing the piano. Music is number fifteen. Algo muy importante. Thirteen. Fourteen. And fifteen. Estos tres números. Es el mismo verbo play. Pero aplicado a diferentes contextos. Cambia su significado de play. Jugar. Como en el thirteen y en el fourteen. O play de tocar música. O tocar música. Play the music. Toca música. O sea. Que la reproduce. Ok. Any questions so far? Ninguna. Ok. Les voy a dar. O les voy a dar cinco minutos para que puedan copiar estos verbs. Recuerden levantar la mano cuando terminen de copiarlos. O les voy a dar. O les voy a dar un plaz. O les voy a dar cinco minutos para que puedan copiar esa mano cuando termine las bolitas. Tá bom. O les voy a dar un tal. O in Footing. O la distπου GEORGE. Tonto. TоньLa was clicalous. Tonto. Gracias. 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 I'm going to erase these two. Hmm. Says, the verb B, it comes before the subject in questions. Ya vimos la affirmative form, ya vimos la negative form y ahora tenemos que hacer la, o más bien, estamos viendo las question forms. Says, the verb B comes before the subject in questions. Gracias. Como aquí la presentación me parece un poco rara, vamos a ponerla aquí. Is she at school? Is she at school? Are they young? If you can notice, si lo pueden notar, el verb B, aquí está el verb B, el verb B, comes before this subject en una pregunta. Y recuerden, siempre una pregunta, para que sea pregunta tiene que llevar el interrogative mark, ok? O question mark. Ok, let's start with the practice. Says, change the statements into questions. Ok, wait. Este se supone que es un ejercicio, pero ya trae las respuestas ahí, no sé por qué se las muestra Es una presentación de PowerPoint, pero ya les muestro las respuestas acá Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir una pizarra otra vez Ok, esta ocasión voy a escribir las sentences Voy a escribir unas sentences y ustedes las van a pasar a Negative o Bueno, primero les voy a hacer una muestra de la Affirmative, Negative and Question Form Ok La primera es You are young Tú eres joven You aren't young You aren't young You, sorry Are you young You are young Negative and Interrogative Ok, so now ¿Qué van a hacer ustedes? You are going to write or to type Aquí en el chat you are going to type an example An affirmative sentence A negative sentence And a question For us to see it Ok Solo les voy a pedir un favor Cuando le escriban en el chat, por favor, escríbanla Toda junta Como les voy a poner O sea, no escriban Así You are young Like that Y luego You aren't young You aren't young No me las manden separadas Escriban el primero You are young Le damos Le damos shift O Mayus Creo también Y nos va Y luego le damos enter Y nos va a hacer espacio Hacia abajo Para que podamos escribir Nuestras oraciones completas You Are young You aren't You aren't You aren't Y así van a aparecer juntas You see? Solo un ejemplo Chicos ¿Qué es lo que 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 ¡Gracias! Sí, sí Diana, me tienes que mandar un ejemplo. Ana, trata de escribirlas todas juntas o ponles una marquita ahí para saber que están separadas. Sí, este símbolo les puede servir o un asterisco les puede servir también para que así pueda diferenciar. Si es que imagínate, si no vas a escribir tu oración y van a escribir los demás y ya no vas a ver tus oraciones donde las escribiste. ¡Gracias! 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 sigo aquí eh, no creen que me he ido I'm here, I'm still here they are doctors, very good, Liz Antonio they aren't doctors, are they doctors? very good, Virginia, you are beautiful thank you Virginia, you aren't beautiful oh, ok, are you beautiful? very good example Virginia Alma Yolo, I'm happy, I am not happy, am I happy? Ok, very good lady, I'm a teacher, no are you a teacher? Ok el number two quedaría como I am not I am not, I am not, acuérdate que ese no tiene contracción I am not, ok lady? Diana, she, she isn't pretty? she is she pretty? Acuérdate que sería con she vamos a utilizar el is, por lo tanto sería she is pretty oh, sorry pretty she isn't pretty? She isn't pretty? She isn't, isn't pretty? Y cuando hacemos una question, primero va el verbo to be, o el verbo to be que en este caso es is, is she pretty? she is pretty? Very good is she pretty? she is pretty? Ok, don't worry lady lady, en las tuyas se las voy a poner acá abajo de un color diferente ok, now I need a different color so, for you sería I'm a teacher a teacher I'm not a teacher are you a teacher? are you a teacher? don't worry I'm sorry I'm sorry ¡Gracias! Ok, don't worry, I'm waiting for the next ones, o por los siguientes Lady, ¿te confundiste feo? No, don't worry, solo fue una me parece la que te... No, solo fue una, tranquila, relájate Ok, Amairán, you are sad, you aren't sad, are you sad? Very good Sentí que me ha contestado, ah, sí, sí Ah, por eso sentiste feo, porque sentiste que estabas hablando sola Imagínate yo que estoy hable y hable en la conferencia y nadie me responde Así que, don't worry, es parte de Very good, Amairán, you are good Así es ¡Gracias! ¡Gracias! He is a photographer, he isn't a photographer, is he a photographer? Very good ¡Gracias! 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 Chicos, haganme un favor, si ya me escribieron o quien me vaya escribiendo su respuesta, levánteme su mano en la lista de asistentes para que sí yo sepa quién es el que falta Very good Very good Diana, ya me escribió sus respuestas también Ayotchi también Falta Patty Oh, ya me escribiste Patty Porque estoy revisando Patty, ya, ya me escribió Patty también A Mateo Me falta Luis Antonio Ay, también me faltas tú Luis Antonio Bueno, me faltabas Y a Mayrani Falta Mayrani They are doctors, they aren't doctors Are they doctors? There we go Oh, thank you, Virginia Are you beautiful? Yes, 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 Virginia Me ayudo Ya, ya participaste con eso, ¿verdad? Ok, now we're going to do a video We're going to watch a video Les voy a poner un video Creo que Mateo sigue teniendo problemas con su conexión Les voy a poner un video Espero, espero Voy a quitar la pizarra Quien guste tomar notas Díganme si puedo continuar Les sacan su impresión de pantalla Recuerden que de todos modos Esta presentación Se las manda el teacher Mario Ok, Luis, sí, 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 Luis Amadeo, ya contestaste Oh, sí, he's happy Ok, ok, ok Sorry, Amadeo Ok, very good Let's continue with the video First, we're going to see the video Primero vamos a ver el video Después les voy a hacer unas preguntas Y después volveremos a ver el video Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok ¡Gracias! 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 Bien, voy a cerrar esto y voy a preguntar las siguientes preguntas. Voy a abrir la página web y voy a escribir la pregunta en aquí, ¿sí? Aquí está. Así que, voy a escribir tus respuestas. Perdón, déjame corregirlo. Voy a escribir tus respuestas. Este es número uno, número uno, número dos, número tres y número cuatro. Van a escribir sus respuestas así como escribieron las respuestas pasadas. Pero esta vez vamos a escribir una, en my answer, mi respuesta, y luego two, en my answer, three, en my answer. ¿Sí? One, two, three, and four. Let's watch the video one more time. Vamos a ver el video una vez más. But first, take note of the questions. Primero hay que tomar nota de las preguntas. Ready? Raise your hand when you finish with your question. Levanten la mano cuando hayan terminado con sus preguntas. Ok, very good. Solo falta Ana, Virginia y Amadeo por confirmarme. Ok. Ok, very good. Excellent. Ok, let's continue with the video then. Okay. And we're doing with the video. How Однако we are. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. No. You can do it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. And where are you? I'm in the kitchen. So everybody's fine? Yes, Mom. We're all fine. That's good. I'll see you soon, Billy. Okay. Bye. 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 y esto es lo importante, lo importante es escuchar, lo voy a borrar otra vez este, levante su mano quien no haya obtenido las respuestas raise your hand, déjeme saber quien no obtuvo sus respuestas Virginia, Ana y Ayotzin no obtuvieron sus respuestas ok chicos, voy a quitar el video y lo voy a colgar una vez más para que sus compañeros lo vean por favor, es muy importante, es muy importante que me lo hagan saber en el chat si, ah, tú sí Virginia, ok quien no haya podido obtener sus respuestas a las preguntas es muy importante que si no ven el video o no escuchan el audio o bueno, por el día de hoy tuve desconectada la cámara por esta situación de la señal pero en otra ocasión, que no me vean o que me dejen de escuchar, que me lo hagan saber no viste el video, ok lo voy a poner otra vez para los que no obtuvieron sus respuestas ok chicos ok chicos ok chicos n生活 ocho y u ainsi y y y ¿Qué pasa? ¡Ahí está el jardín! ¡Ahí está el jardín! ¿Dónde están? ¡Ahí está el jardín! ¿Dónde están la mesa y la señora Jones? ¡Ahí está el jardín! ¿Dónde está Bob? ¡He está el jardín! ¿Dónde está Mary? She's in the bedroom Where's the car? It's in the garage What's your favorite room at home? The living room The dining room The kitchen My favorite room My bedroom The basement The basement? Yes, the basement Hello? Hello? Hi, Billy This is Mom Oh, hi, Mom Is everything okay at home? Yes, everything's fine Where's Dad? He's in the basement And Susie? She's in the living room How about Grandma and Grandpa? They're in the yard And where are you? I'm in the kitchen So everybody's fine? Yes, Mom We're all fine That's good I'll see you soon, Billy Okay Bye 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 Ok, chicos, tal vez sea la conexión a internet, tal vez sea su conexión a internet. Ok, lo viste y lo escuchaste, Ana, tal vez es tu conexión a internet o no tienes buena conexión. Ok, ya pueden comenzar con sus respuestas porque ya es hora de cerrar la clase. Ok, Alma, Alma, a ver, Alma, Amadeo. Bueno, Alma y Amadeo, ¿les parece si les mando el link del video para que lo vean? Digo, va a estar, se va a ver en la repetición de nuestra clase, pero si gustan les mando el link del video para que lo puedan ver. Bien, ok, entonces ahorita no se preocupen entonces, dejen que sus compañeros respondan, ya saben. Me dan su respuesta y levantan la manita y la dejan levantada, para que así no vaya perdiendo yo el track de quienes ya participaron. Los dejo a todos que escriban sus respuestas porque si no le voy a dar las respuestas correctas a los demás, ok. Bueno. 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 Gracias. 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 video al chat para que así lo puedan abrir ustedes directamente desde YouTube en lo que sus compañeros, digo si pueden de su celular en lo que sus compañeros están dándome las respuestas, ok, no desesperen. Gracias. 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 Ok. Estoy intentando desde hace rato chat y no me acordaba que aquí les puedo compartir la liga. Denle clic y directamente los va a mandar, nada más que probablemente los saque de la plataforma. Gracias. 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 Virginia, I already saw it. Ya lo viste. Recuerden, raise your hand. Me dejan su manita levantada cuando ya hayan contestado. Virginia, Lady, Ayotte, si perdiste la conexión, don't worry. lady carlos, ok. Ok chicos, tenemos One minute to go Tenemos un minuto para Dar por terminada la clase Ok Ok Oh, don't worry Alma Me lo puedes mandar al Whatsapp si gustas Ok Diana Ok Don't worry Virginia, she already Luis Antonio Es que son los que veo que no han levantado la manita acá Alma, Amairani Ana Luis Antonio That's all Ok Y si no, no me escuchan chicos Estoy esperando solamente a Tres personas Y Luis Antonio Ana Ok Ok, si Virginia Ha de ser el internet Ha de ser porque Conectaron otro device O algo así Ok chicos Voy a copiar sus Respuestas Y se las voy a Les voy a mandar un Whatsapp Con una Retralimentación Ok 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 Ya tenemos Ya tenemos a Luis Antonio Ana Patricia La noche Ok 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 Bye Bye See you tomorrow Que descansen chicos Pasen buena noche Bye 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 Bye